Anabella de León en la línea, eso parece decir las autoridades luego que salieran a la luz nuevos nombres en las escritas telefónicas que tienen lugar durante las audiencias que pretenden determinar quienes se implicaron en este desfalco o tal vez defraudación tributaria al estado guatemalteco, hoy su nombre es el que más genera rumores. En un audio presentado en el segundo día de audiencias por el caso de la línea, se puede escuchar a dos personas que dicen estar recibiendo presiones para liberar un furgón y allí surge el nombre de la candidata Anabella de León, alguien que quiere llegar a la alcaldía capitalina. ¿Aló? Mira, ya estoy en contacto con el jefe. Solo me dice quién es el que te está presionando. Yo le dije que a través de que a Melvin era que estaban presionando. No, era Maynard, Obede. Espérame, ¿aló? Ajá. Y era Maynard que le habló Obede. Ah, Obede. Obede le habló a Maynard que estaba llamando, ¿qué va a estar? ¿Viste lo que te escribí María? Ajá. Llamó a lo que te escribí. Llamó también a esa Anabella de León. Ajá. ¿Y ella llamó a quién? Aunque ni el Ministerio Público ni la CICIG detallaron si se trata de la exregistradora de la propiedad, la cercanía con miembros del Partido Patriota que se encuentran vinculados en este caso hizo que el rumor corriera como pólvora y cobrara fuerza. Por su parte, De León se defiende argumentando que se trata de una campaña negra en su contra que pudo haber sido además de un homónimo de su nombre, así que trata de desvincularse. Que esa señora Anabella de León sea yo, eso es lo que no acepto, porque yo no estoy vinculada ni con las personas que están siendo procesadas por los delitos que los están juzgando, ¿verdad? Por el caso de la línea, no los conozco, no tengo ninguna participación y no me pueden involucrar.